¿Cómo están chiquillos? Nos vamos a ir con otra receta aquí, ya se nos olvidó, ¿cuál era? Es una carta de manzana con natillas, una receta que se compone con 3 aro, que el vainilla gusta. Nuevamente, ¿V2? Versión 2, es KKB, que es una... es una... ¿Qué qué? Es un bizcocho esponjoso, y manzana verde. A ver, este creo que no lo he probado en mi vida. Huele a bizcocho. Ah, sí, esponjoso. Sí, a ese le vamos a dar. Vamos a hacer 30, igual que la vez pasada. ¿En qué porcentaje de KGBG? Vamos a hacerlo a 60, 40. ¿60, 40 ya? 60, 40, claro. Para potenciar un poquito más el sabor. El sabor está. Y ahí, bueno, si quieren hacerlo 70, 30, eh... Frente al queso y lo van a aumentar un poquito los porcentajes. Lo van a levantar. Entonces, lo probar como queda primero en... Así. Los vamos con un 7% de vainilla gusta. Recuerden que estos porcentajes son en base a los 30 ml totales. eventos con 1, exportador de taupe, en género. gerso. ¿Es una tinta, en dos tales de 것으로? Dice que... Falta otra jeringga. y dijimos que eran 2 ml con 1,1 2.1 ml de vainilla y crustá las recetas se las vamos a dejar anotadas en porcentajes para que ustedes puedan calcular la cantidad de ml dependiendo del líquido total que quieran hacer sacamos el aire sacamos el aire de la jeringa si? siiii sacarle y le echamos 2.1 ml y lo voy a ir dejando de lado para que no se haya confundido y ahora nos vamos con el pastel esponjoso el bizcocho perdón el bizcocho esponjoso que este seria un 5% que seria 1,5 ml y la misma información recuerden macelar mas de un mes los aromas camelas son sumamente redonditos quedan de verdad muy buenos pero tienen que respetar el tiempo de maceracion no les sirve probarlo a los 15 dias porque va a ir perdiendo concentrado la maceracion ahí estamos con el 1,5 ml 1,5 ml de queque esponjoso y nos faltaria 1 y nos vamos con la manzana verde manzanita verde que seria un 5% tambien hay dos versiones de manzana verde tambien no? no doble manzana roja y manzana verde porcentaje de este? un 5% igual que el anterior 1,5 ml el resultado va a ser un queque esponjoso de manzana con natilla de vainilla claro ni la abuelita les prepararía el postre mira, huele a manzana huele a manzana y verde rico propil en glicol ahora pegue una una rebondida porfa una agitada ufff ya tiene buena onda y ahora vamos a echar 6,9 ml de propil en glicol pero bueno como diría malo jajaja el video pasado estaba aqui haciendo de la suya cuanto son quienes? 6,9 ml ahora la gente puede usar una jeringa de dml para esto claro no es un problema la gente puede usar una jeringa de dml para esto no es un problema un problema, pero no tenemos agua en este momento. ¿Es final de la remuneración? Claro. Y, vamos a ver, vamos a ver, goma, igual no es inútil para dar al lado de la quesucina. Y acá le vamos a agregar 18 ml de glicerina. En su aplicación torpedística le aparece qué porcentaje de glicerina y propilaglicoso? Sí, el porcentaje de la glicerina es 60% y el propilaglicol solo sería un 23%. Hay que sumarle el propilaglicol de los árabes. Ah, el propilaglicol de los árabes, claro. ¿Está listo todo? Está listo, se cierra. Está corto, ¿cierto? Sí, hasta que suene y ahí estaría. Ya estimado. Entonces, esperamos un mes, lo revuelvemos, lo quitamos, lo guardamos un mes en el closet donde cualquier lugar oscuro, fresquito, lo revuelven, lo agitan una vez al día, cada dos días y tendrían su queque cremoso de vainilla y manzana. Y manzana verde. Y no olviden, esponjoso. Esponjoso, claro. Próxima semana nos vamos con una receta más complicada yo creo, de unos 25 anomas o algo así. Claro, algo más pesado. Y unos 15 meses de maceración. ¿Vale? Nos vemos Clem, vaya bien. Chau, que estén bien suerte. Chau, que estén bien suerte.